Colombia 4.0. Ya haces parte de la era de la inteligencia artificial. Ponte cómodo y disfruta de todo lo que hemos preparado para ti. Muy buenos días para todos. Bienvenidos todos a Colombia 4.0 edición IA. Quienes nos acompañan de manera presencial, les brindamos un cordial saludo. Y también a quienes nos acompañan en nuestra transmisión vía streaming en la página call40.co. Los mejores speakers del sector TIC y de la industria digital en un solo lugar y de manera gratuita. Este evento es organizado por el Ministerio de Tecnologías, de la Información y las Comunicaciones. Da a conocer la experiencia de personas que lograron que sus ideas en el mundo digital se convirtieran en una realidad que transforma su vida y su entorno. Bienvenidos a la era de la inteligencia artificial. A continuación, presentamos la conferencia ¿Cómo la cultura del estudio impulsa el entorno digital? Impulsa el éxito en Colombia 4.0 2023. Bueno, a continuación voy a presentarles a los speakers del día de hoy. Así que nos acompaña Natalia Álvarez, ella es Estudio Director de PicPoc S.A. Es directora del estudio que adquirió en Colombia para establecerse en Latinoamérica. Antes de hacer parte de PicPoc, era la CEO y cofundadora de Wizard Phone Factory. Es un estudio independiente de desarrollo de videojuegos en la ciudad de Medellín y ha sido docente de computación visual, computación gráfica y de diseño de producto digital. Es ingeniera de sistemas de la Universidad EAFIT de Medellín y está certificada como Scrum Master y Coach Transformacional. Junto a ella, la acompaña Joseph Olin, él es Director de Special Projects en PicPoc S.A. Y es el Director Especial de Proyectos y ha dedicado su vida al juego y a lo interactivo. Comenzó como programador autodidacta y luego migró a todos los aspectos de la producción y los juegos. Ha trabajado en alguno de los videojuegos más queridos de la historia, incluidos Sonic the Head God, Tomb Raider y Falcon 4.0. Fue responsable de recrear la cumbre DICE y los premios de la Academia de Artes y Ciencias Interactivas como su presidente. Olin fue presidente de Global Game 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 y se desempeña como Director de Operaciones de Vidion Game Bar Association desde el año 2014. Démosle la bienvenida el día de hoy. Gracias. You've got the clicker. Gracias para venir. Bienvenido al Club de Desayuno. Sí, buenos días para todos. Gracias por estar acá. Vamos a hablar hoy de por qué la cultura organizacional es muy importante en un estudio como PicPoc. Pero antes de que empecemos, les voy a mostrar qué hace PicPoc para que nos hagamos una idea. Aquí entonces está un reel que los invito a que veamos para que empiecen a entender qué es PicPoc. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! So, I'll speak in English with a little Spanish. Natalia's Spanish is perfect, and we'll have some fun this morning. I think that, as we were talking before the presentation, one of the things that's really important, and if there was one word that would sort of wrap up what we try to talk about and why our studio has been successful in its iterations, is trust. Trust is the heart of the success of Wizard Fun Factory when it started 18 years ago. Trust is the reason that we were able to come together with Mario Winans and the team at Pickpock in New Zealand. Trust is the reason we're able to build our team from 12 people to 30-plus in 18 months and be successful in working in some of the games that we just previewed for you. So, our story this morning is how four friends came together, not really thinking about games, but dreamt about being able to be successful building things with interactive technology. So, the introductions. So, our story is really tied together today culturally by games. Personally, you know, I'm now a resident of Columbia. I'm very proud of that, and I came here because of people like Natalia and people like yourselves because I believe in the talent of Colombian youth has the opportunity to express themselves through games and other forms of interactive technology. And I definitely love cars. Bueno, como ya les contaron, yo soy ingeniera de sistemas. Yo hago la dirección del estudio porque pensé que toda mi vida iba a trabajar con algoritmos, pero terminé siendo una persona que trabaja mejor con las personas. Y antes de hacer parte de PICPOP toda mi vida, trabajé en el emprendimiento que empecé cuando salí de la universidad con unos compañeros de la universidad. Y en general, para que hagamos esto más amable, les tengo que contar que uno de los antojos más raros que pasan en mi vida son los de lechuga. Yo creo que no he conocido a nadie más como yo que de repente llega como ahí, tengo unas ganas de comerme una lechuga, eso como que verde, crocante, súper rico. Y ahí les dejo como los datos interesantes de esta persona que les va a contar algunas cosas que pueden ser útiles. Gracias. So, if you do this, you'll be successful. If you can figure it out. And I think that if I had my little magic marker thingy, this is really a map of the story of relationships. And that all of you probably have, in your lives, people that you have had meetings and relationships and encounters with. And this is how we all sort of came together and ended up becoming PICPOP SAS. Mario Winans and I had professional associations going back almost to the beginnings of PICPOP as a studio in an earlier iteration when I was in the United States. I was invited to come here by Mintic in 2012 for the first Columbia 3.0 and Mario was also part of that expedition. And accordingly, I was given an opportunity to create a game education system within the brand new Viva Labs being put up throughout the country and the one in Medellín specifically. One of Natalia's co-founders, Lina Escobar, was one of our first students in our cohort. And it was through Lina that I got to meet the rest of the Wizard team and we started a small relationship. And what impressed me the most was the way they worked together and that demonstrated all the opportunity. So over the course of years, as Wizard was looking to expand and find more opportunities, they asked me to help. And so it became sort of a natural, as we all do, we use our relationships to help each other grow. So as Mario had already been exposed to the possibilities of looking in Columbia for talent, it's like, I have this studio that you need to meet. And it was through that that we got our first opportunities. And over the course of around a four year period of time, it finally came together to where we joined PicPock and that transformed the studio to another level. So, I love the original Wizard 3D. You know, it's always a touch of Historia. They really were different from all the other young teams in Medellín at the time. Because they were focused on doing engineering solutions for games and other forms of interactivity and applications. They were all engineers. They certainly had art capabilities. But it was the fact that if you gave them a problem, they would come up with solutions. And that was impressive. They were doing work for Hef. Hef? All sorts of interactive things that no one else was doing. And it just, oh yeah, we can build on this. Yeah. So, our first work for PicPock didn't look like some of the things that were on the reel. But they saw in us a number of things that were important. The first being is that for a small team, we were very professionally organized and structured with responsibility. From the back office to the front of how we interacted. That we could demonstrate our engineering expertise. That we could show our skills in a way that clients could appreciate that we knew what we were talking about. That our work showed high standards. Our bar was always up here, not just here. And I think that probably most important in the way that we conducted our business. In the way that Natalia and the founders conducted their business. They were buen ciudadanos corporativos. They were a responsible legal business as we are today. We pay taxes. We pay prima. We take care of our socios and employees. And that really resonates when you're looking for external development opportunities from companies like PicPock or from other studios. So, with that, we started a slow journey going back in time working on some of the earlier titles that PicPock had successfully published. And bringing them forward to work still on the newer platforms, the newer OS. And it wasn't as easy as we thought it was going to be. Next. Natalia could make a lot of comments about how... I told her it was going to be really easy. And Natalia is looking at me like I was nuts. And she was correct. It was... There were small challenges. The bigger challenges were more about learning how to work with a large established entity with very definitive workflow processes that we didn't have. And then there's the word of the day. Trust. We trusted our ability to figure out solutions, but we certainly never felt initially that they trusted us to take care of their babies. They did, but at the same time, we struggled to try and find a working relationship that would be beneficial to help us. And for sure, the projects we were working on were not the number one priority within PicPock in Wellington, New Zealand. So, the good news is that where this was friction, we learned a lot. I mean, we definitely leveled up a couple of times. It was important. And I think Mario, I give him credit for not throwing us completely into the deep end on some games, because this gave us the opportunity to learn through failure. And we do learn a lot as teams when we don't make things correctly. And it's hard to do that with an intention, but you want the flexibility to know that if you try something and it doesn't work, you figured out a new solution and you go forward. You know, we became our own resource. We would always approach Wellington with a solution to the problem that we had had, as opposed to initially, hey, we found this problem, can you help? After a while, when you don't hear anything, you realize, we better figure this out. And I think one of the reasons PicPock games are always successful is the way that they have integrated quality assurance in the development process. So, it starts at the beginning of development. It isn't something that you do just at the end. And that was reasonably new to us. And I think that in working with a different culture, working in a time zone that's 17 hours ahead, a day ahead, we learned how to communicate in a way that I think became beneficial for us as a studio, but it certainly improved the relationship. You know, this is the common thing. Well, then, after that, after that, like, all that Joseph has talked about, that is the etapa in which we started to understand how they functioned, the ways of production and the type of development that we were facing, which was a very happy discovery, because we, as engineers, we always had an ego very high, and suddenly we realized that we didn't know much, the truth. So, we had a goal for us to create a goal, and we wanted to create a goal and create a goal that we wanted to create a goal, and we wanted to create a goal that we wanted to create a goal. So, we had that goal, we came to find out that we had to identify the main challenges that we had for us to do for us, to do the work that we have done in these last 20 months. Entonces, cuando PicPock adquirió el estudio en Medellín para hacer su sede, eso fue en febrero del 2022, estaba en el diagrama, empezamos a ver que estaban las barreras del idioma, estaba la barrera de la zona horaria, la diferencia en la calidad de la educación, especialmente en lo que tiene que ver con ciencia, tecnología, educación, artes y matemáticas, porque, digamos, superficialmente no se nota, pero cuando uno va en profundidad a discutir cosas como vectores, matrices, diseño, otras cosas que se vuelven muy relevantes, empezamos a tener vacíos, que los vamos identificando. Y hay una cosa muy importante que está creciendo y que tiene que crecer más, y es la cultura de la propiedad intelectual. Nosotros en Colombia no somos una cultura que sea muy educada para respetar y crear propiedad intelectual, y eso es otra cosa de las que también hemos tenido que aprender. Entonces, empezamos a establecer una serie de prioridades, las prioridades que establecimos fue como, bueno, cómo vamos a hacer para transferir todo el conocimiento que nos hace falta aprender, cómo vamos a refinar los procesos de selección para hacerlos en conjunto y para de verdad lograr un culture fit, y aquí empieza a entrar la cultura. Para nosotros se volvió súper fundamental, más que las competencias técnicas, más que cualquier capacidad que alguien pudiera sumar al equipo que fuera capaz de hacer fit en la cultura. Y tiene unas razones muy particulares que les voy a explicar más adelante. Teníamos que definir el esquema de beneficios porque para nosotros, como mencionó Joseph, los socios, los empleados, la gente que trabaja con nosotros es súper valiosa, y nosotros somos una compañía que realmente se preocupa porque el balance entre la vida y el trabajo de las personas y la forma en la que trabajan, somos una compañía cero crunch, es decir, el exceso de trabajo en PicPock está altamente rechazado. Y todo eso hace parte del esquema de beneficios que tenemos formado, ¿cierto? Entonces, luego era cómo conformamos los equipos de producto, cómo hacemos diseño de actividades para construir de nuevo confianza a la palabra del día y tener conflictos constructivos. Porque no quiere decir que todo funcione bien, que seamos un lugar pacífico y armonioso, no, somos un lugar donde hay conflicto, pero el conflicto es saludable, es constructivo. Listo. Hay una cosa muy importante que Mario mencionó ayer también y es que nos vino muy bien que éramos una, nos adquirió una compañía que tiene una cultura tremendamente diversa. Estas son las nacionalidades de las personas que trabajan en el estudio de PicPock y si ven hay más de 24 nacionalidades diferentes, la mitad de las personas son de Nueva Zelanda, pero el resto son de otros países del mundo. Y eso también fue un motivador para toda la gente que trabaja con nosotros para entender que quizás era mejor hablar inglés y esforzarnos por comunicarnos bien en inglés y tener una especie de trabajo conforme, pero digamos que la diversidad, la pueden ver, la gran diversidad que hay en Nueva Zelanda y que hay en particular en PicPock, fue súper conveniente porque hizo que sintiéramos que teníamos un espacio donde personas diferentes, de diferentes gustos, de diferentes nacionalidades, de diferentes colores, de diferentes formas, podían estar juntas haciendo videojuegos. Para que entremos con más detalle en el tema de la cultura organizacional, hay dos conceptos o dos ideas importantes que es bueno que tengan en la cabeza para que lo entendamos y es que cuando hablamos de cultura organizacional estamos hablando de la forma particular y diferenciada de ver, comprender y actuar las cosas de acuerdo a nuestra idiosincrasia, por llamarlo de alguna manera y hay dos componentes importantes, lo que se ve, ¿cierto? que es lo que hacen, lo que yo digo ahora, lo que dice Joseph ahora y lo subyacente, lo que no se ve, lo que realmente es lo que lo mueve a uno, hace que uno tome decisiones, en el caso de los que hacemos videojuegos, la pasión por los videojuegos y otro tipo de cosas que no se expresan tan comúnmente, pero que tienen mucho significado y que son las que hacen que realmente uno tome las decisiones. Entonces, hablando de eso, vamos a hablar de los valores PicPock. Los valores PicPock son la colaboración, la curiosidad y la transparencia y la responsabilidad. ¿Por qué? Porque un ambiente diverso, creativo, como tiene que ser un estudio de videojuegos, necesita que haya mucha gente trabajando junta, pero que haya gente de verdad que se sienta cómoda, que sean honestos, que sean transparentes, que se tengan confianza los unos a los otros y eso no es fácil. O sea, la confianza, yo creo que algunos de ustedes han pasado por el ejercicio de, ¿saben qué? Desbloquea su celular y pása el celular al vecino. Eso no es fácil. Ese tipo de cosas, esos ejercicios de confianza, digamos, son intencionados y se tienen que hacer continuamente para que nos sintamos cómodos y seamos honestos, dándonos feedback y entendiendo cómo trabajar y sabiendo cómo deconstruir los problemas para poder aprender de ellos. Necesitamos ser curiosos y en especial como para mantener la buena vibra. En Medellín y en general a PicPoc, toda la gente siempre es como ¡Ey! Este estudio está lleno de buena vibra. En todas las diferentes formas de pensar y en aprender a respetarlas y en aprender a escucharlas y obviamente en ser curiosos y ser aprendices de por vida y pues la base de todo sí es la responsabilidad. O sea, hay que estar a tiempo, hay que ser cumplidos, hay que entregar, si usted se compromete a hacer algo, lo hace, si usted se compromete a llegar a una hora, llega a una hora, ¿cierto? La puntualidad siempre, a veces con nuestra cultura colombiana que tiene otra idea de la puntualidad, nos cuesta un poquito, pero... I really think that curiosity in all of its forms is something essential if you want to work within games. I mean, we're prompted a little bit because of technology shifting every six months, but it's more your inner curiosity to push the boundaries, and that's what's changed games from being Pong so much more advanced. So, being able to nurture... Nurture? Yeah. Okay. Yeah, that's the word. It's nurture. Curiosity is really important and it reflects in terms of how our team behaves and that reflects in the work. So, this is what we are saying that we have some premises. All of this is what I'm talking about that is what is not visible, which is very important and that is what in Pikpok consideramos that is what maintains in the system functioning and functioning in a way motivated, intense, creative, but also healthy and beneficial, that is how we are in a situation psychologically, psychologically, when we talk about la seguridad psicológica en la compañía quiere decir que todo el mundo se siente cómodo de hablar, que usted no está en una reunión de esas en las que siente que tiene algo que decir, pero no, es que yo no soy muy relevante. La seguridad psicológica tiene que ver con que nos sintamos cómodos asumiendo los errores y asumiendo que somos falibles y que podemos tener problemas, pero que seamos capaces de mirar los errores de frente para aprender de ellos y para no repetirlos. Tenemos un equipo de liderazgo que está al servicio de su equipo, estar en el liderazgo no es tener el poder, no significa ser la persona que toma las decisiones no, al contrario, no es la persona que limpia el camino para que su equipo de trabajo pueda llegar a donde tiene que llegar y pueda hacer lo que tiene que hacer. Promovemos un adecuado balance entre la vida del trabajo, por lo que les decía, nosotros no hacemos crunch, nosotros intentamos que la gente alimente su espíritu y alimente todo lo que tiene que alimentar para que se sientan bien y lleguen al trabajo bien y tengan unas buenas relaciones con sus amigos, con su familia, con sus otras actividades porque la creatividad se enriquece de la vida si nosotros no tenemos una vida enriquecida, no tenemos una vida que disfrutamos la creatividad tiene límites y nosotros aceptamos la falibilidad humana, es lo que les decía los errores los problemas, las dificultades las crisis, hacen parte del día a día del trabajo, pero hacen parte de las cosas que todos los días nos esforzamos por entender y vivir de una manera más satisfactoria, es como son los vehículos para que aprendamos y para que cada vez hagamos las cosas mejor entonces esa tendencia que Joseph también les mencionaba de cada error, de cada dificultad de cada situación compleja que tenemos, la usamos como un método de aprendizaje de cada uno de los días que nos hicimos de cada uno de los días porque no sé de cada uno de los que que trabajan en games saben que los errores de los puntos en el proceso de hacer lo que es que lo que es que lo que es es frustrante y cuando lo que trabaja en larger teams es realmente importante y así building este environment donde push as long as que comunica que que hay un problema that's what we want to hear and then collectively we'll fix it y si ustedes pensando en lo que es la cultura de pickpock escuchan o quisieran encontrar los arquetipos las frases arquetipos que escriben un pickpocker un pickpocker es una persona que claramente disfruta aprender que el amor por el conocimiento hace parte de sus valores fundamentales que es un aprendiz de por vida que quiere crear videojuegos pues no solo videojuegos porque me gustan mucho no porque sé que hay un mercado sé que diseño para otros sé que hago entretenimiento para otras personas que lo van a disfrutar más allá de mi propio disfrute porque puedo ser yo mismo en el trabajo y mi valor es intrínseco es decir hay una hay un placer en el trabajo que tenemos nosotros y es que podemos experimentar durante algunas temporadas hacer testing en otras hacer programación en otras hacer diseño y hay ejercicios colaborativos entre todos los equipos de trabajo para que la gente entienda las posiciones de los otros entonces ser uno mismo en el trabajo sentir que se puede expresar sentir que no necesita tener ninguna postura ni ser alguien diferente a uno mismo para hacer lo que quiere hacer y hacerlo lo mejor que lo puede hacer es fundamental y es una de las razones por las que empezamos una compañía hace 18 años porque queríamos encontrar un lugar en Colombia donde uno pudiera ser auténtico donde uno pudiera hacer lo que sentía que quería hacer y también aunque es muy colectivo y el trabajo en equipo está por encima de todo lo que tenemos que hacer la autorrealización es muy relevante para todos nosotros también como cultura buscamos que todos los que trabajamos juntos crezcamos como profesionales y crezcamos como personas y que cada vez esa suma de humanos seamos como un poco más acrítica para sumarle al país para sumarle a la sociedad y al resto del ecosistema de los videojuegos para que todos cada vez seamos como un ecosistema más fuerte y más placentera también un grupo de gente que es muy creativa que es exitosa y que disfruta la vida si ustedes se preguntan qué se necesita para ser un pickpoker ser un pickpoker significa ser un aprendiz de por vida significa ser capaz de asociarse con los demás para hacer las cosas yo sé que muchos de los que trabajamos en videojuegos podemos ser introvertidos estamos felices de vivir en nuestro propio mundo pero esto es un trabajo en equipo y parte de lo que hacemos la comunicación la flexibilidad la honestidad la transparencia todas las cosas que nos caracterizan como pickpokers lo que buscan es que yo no tengo que perder mi introversión pero sí tengo que aprender a comunicarme claramente y a estar más cómodo con los otros para comunicar mis ideas y hacer cosas más grandes y mejores cada vez parte de lo que buscamos como pickpokers es eso usted se mantiene siendo quien es es auténtico pero desarrolla otras competencias y otras capacidades que le permiten trabajar en equipo ser flexible adaptarse ya hemos mencionado que lo han escuchado como 20 veces en todas las conferencias que esta es una industria que cambia cada 8 días entonces la flexibilidad y la adaptabilidad es fundamental el respeto por la individualidad y la diferencia por lo que les decía de la promoción de la cultura la intención y el gusto por formarse en ciencia, tecnología ingeniería, arte y matemáticas y por ahora si o si necesitamos un inglés mínimo B1 esto de la comunicación se vuelve muy duro si no hay un inglés básico con el que podamos trabajar entonces para cerrar con lo que les hemos contado de lo que es nuestra cultura nuestras maneras de pensar nuestras maneras de hacer podemos definir que para nosotros en pickpok es como el sistema fundacional que tenemos para hacer que las cosas pasen para hacer que las metas de largo plazo y complicadas que nos proponemos las podamos hacer porque antes de ser creadores de videojuegos nos consideramos como personas que tienen un conjunto de valores y una ética alineada con la cual podemos confiarlos unos en los otros y tomar riesgos en conjunto y arriesgarnos a hacer cosas interesantes con eso con eso terminamos muchas gracias por escucharnos y si alguien tiene una pregunta va adelante hola buenos días primero gracias por la charla tengo una pregunta específica sobre tú como líder como motivas a tu equipo sobre todo con lo que decías que en nuestra industria la mayoría de las personas son muy introvertidas como motivas a un equipo y sobre todo un equipo que es 100% de trabajo remoto a que se abran más a que participen más y sobre todo que participen fuera de lo que es el trabajo lo que hablas ser como una cultura de familia en el equipo como logras motivarlos es algo que yo he trabajado con mi equipo pero como que me cuesta un poco hacer que ellos se abran un poco más ese espacio son como muy listo que es lo que tengo que hacer lo hago lo entrego pero yo quiero fomentar una cultura más de que estemos más conectados entre todos si me relaciono totalmente con el problema que tiene es cierto hay una yo creo que una estrategia mínima que a nosotros nos ha funcionado es abrir espacios para las cosas personales porque uno siempre habla del trabajo y uno planea para estar trabajando todo el tiempo entonces hay una estrategia por ejemplo en los dailies que es que aleatoriamente tienen la pregunta del día y la pregunta del día puede ser como hey que es lo más viejo que hay en tu refrigerador y ese tipo de cosas que son graciosas ayudan a romper el hielo y a que uno sepa como que hay ves que vos sos vegetariano y yo no sabía porque dice como no pues lo más viejo que hay en mi refrigerador es un paquete de espinacas que compré hace un año y no he sido capaz de gastármelo porque hay tantas espinacas en tu refrigerador entonces la gente de producción de tu equipo debe tener en cuenta que a veces hay que hacer huecos en la producción para abrirle el espacio a ese tipo de conversaciones porque parte de lo que pasa cuando uno es introvertido muchas veces es que necesita entender que no hay nada afuera que lo vaya a lastimar ni que le dé miedo ni que lo vaya a criticar ni a tratar mal porque uno se sienta diferente pero esos espacios uno es responsable de crearlos en el equipo de nosotros hay psicólogos y tenemos toda una estructura dedicada a pensar cómo se hace eso porque no es fácil ese problema que tienes no es fácil pero en las ciencias del comportamiento en las ciencias humanas mi recomendación es anda y búscate escuelas de psicología de antropología de sociología y diseñar con esa gente probablemente estudiantes de práctica que vayan a tu empresa y te ayuden a diseñar ese tipo de estrategias te puede venir muy bien los dos conductores están aquí y aquí aquí primero y con WIZARD meeting the four founders together for the first time you could see the differences among them without a doubt and then at the same time through the course of the conversation you could feel the alignment and the fact that they trusted each other and that trust just permeates everything that surrounds them and as Natalia built the team from a few people to more people and more people it still starts from here and I think that that's something that your heart can lead you in any of your studios we don't expect everyone to be like us but we do expect everyone to try and create a situation where you show respect and trust in your employees and your compañeros because if you do you'll get better work you'll also have more fun hola muy buenos días mi pregunta es sencilla como incentivan la curiosidad y la creatividad dentro de su equipo de trabajo bueno lo que pasa es que en el ADN de los fundadores de la compañía hay una naturaleza clara de querer entender cómo funciona el mundo y cuando alguien toma una decisión tiene la obligación de explicar el proceso por el cual llegó a esa decisión cuando eso pasa la gente empieza a sentir que aprende y cuando la gente empieza a sentir que aprende empieza a sentir más curiosidad por saber más y eso era lo que les decía de que los líderes están al servicio de las personas quiere decir que parte de la responsabilidad que tenemos los que estamos en el liderazgo es hacer esos procesos claros y transparentes y hacer los procesos de aprendizaje con la expectativa de que uno cada vez sea menos necesario parte de los objetivos que cada uno de los líderes tiene es que cada vez lo necesiten menos en su equipo y esa es una de las estrategias que mejor nos funciona para la curiosidad porque entonces la gente siente que entiende que está pasando no solo que tiene que hacer lo que le piden y fuera de eso siente que puede aprender en el proceso eso nos funciona curiosidad es un accelerante para crecimiento punto curiosity is the accelerant for growth you have to be willing to take risks and curiosity will probably get you to stop just a little bit further and then go for it because you're curious you want to know more and I think that again in our studio where we've been given the opportunity to experiment we were sort of reluctant at first going back to the end of the dead project a couple of years ago it was like this was something really new for us and it's like what do we do what do we do but we were so curious it sort of gives you the feeling like okay we can do this and we failed along the way and then we came up with a really good solution and the results are in the game that you can download so curiosity you want to nurture that not irresponsibly but it's okay go farther muchas gracias hola que tal les queria preguntar a ver si de pronto nos podían comentar un poco sobre esas estrategias que usaron para coordinarse entre ustedes del equipo de aquí de Colombia y el equipo de New Zealand porque si es es algo que pues en mi experiencia he tenido como muchos retos cuando por ejemplo las diferencias horarias son tres horas pues como qué tipo de retos se les presentaron con esa diferencia tan grande y cómo los abordaron estaría genial conocer un poquito más bueno la comunicación es crucial y no solo hablar también escribir que es un arte perdido cierto entonces una estrategia que nos funciona muy bien es dejarle reportes los unos a los otros antes de irse entonces si vos tenés gente en tu equipo que cuando se van los otros no se han despertado lo ideal es que le dejen un mensaje a los otros al menos con el update de lo que hicieron en el día de las escenas que tocaron del arte que modificaron de las decisiones que se tomaron empezar a documentar las decisiones que se toman también y dejarlas no tiene que ser una presentación complicada un borrador de mira esto fue lo que pasó porque si la gente que llega al otro día tiene contexto de lo que pasó porque muchos de los problemas que pasaban es que si no se sincroniza la información de esa manera entonces el otro llega y te interviene el trabajo y lo cambia o vuelve y lo hace esa es una cosa que funciona muy bien también funciona muy bien que nosotros dentro de Pickpock tenemos digamos momentos en el mes y dos momentos en el año donde la gente hace trabajo que no es trabajo no están trabajando en producción sino que están metidos en un game jam o están en un día de investigación y laboratorio y en ese día la gente maneja flexiblemente sus horarios para sincronizarse con los otros y encontrar formas de comunicarse entonces un poco lo que decía ahora también en la pregunta del principio hay que dejar tiempo en los procesos de producción para que la gente desarrolle las propias estrategias de comunicación porque vos no puedes como gestionar la forma en la que todo el mundo se comunica sino que hay que dejarlos que vayan descubriendo sus formas de comunicación esas son como dos estrategias que nos han funcionado bastante bien objetivos y motivación en común ayuda mucho de comunicación 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 justa takes time and I'm proud of our everyone's efforts and the same on the other side so again it's collective Hola, buenos días cuando yo vi el nombre de esta charla me llamó mucho la atención porque yo soy mamá y me gustaría tener como recomendaciones de cómo orientar a mi hija en este mundo tan bonito que ustedes nos están presentando porque como bien lo decían ustedes al principio en Colombia no nos están educando para este ecosistema no sé las personas que llegan allá con ustedes de qué manera llegaron y me parece a mí que nuestros jóvenes sería bueno que tuvieran esa oportunidad Bueno, gracias por lo que nos dijiste es muy bonito escuchar eso porque de verdad es intencionado que intentamos ser un lugar donde se vive una cultura como de la tranquilidad del conocimiento yo para alguien como vos que sos mamá yo siempre recomiendo como sean muy exigentes con los docentes de sus hijos los niños los niños están expuestos a muchas cosas en los colegios pero ellos y sus papás tienen todo el derecho de exigir una mejor calidad de exigir que los profesores argumenten mejor que les den más herramientas eso es algo que para mí siempre ha sido muy relevante es tomarme en serio el derecho a mi educación y que si hay gente que está educándome realmente lo haga en serio y bien hecho y digamos a modo personal yo tengo que decir que los libros siempre han sido como un refugio y en general los libros de ciencia ficción y fantasía son mis favoritos leer con la gente joven y con los niños tengo un hermano mucho menor leerse el señor de los anillos y hablar de la ética que hay ahí leerse Dune y hablar de la ecología del lado de Dune son como otras posibilidades que le muestran a los niños que hay otras realidades y hay otros universos posibles así que si pueden leer juntos ver televisión juntos pero no sólo como tragarse el tiempo en horas sino discutir un poco acerca de las cosas más complejas y difíciles que pasan ahí podría ser muy útil esas serían como mis ideas al respecto Buenos días una pregunta en mi equipo de trabajo hay algunos que tienen características muy favorables a mi empresa pero hay otras actitudes que no son como que cómodas algunos pues no hacen caso o otros pues tienen cosas que no me benefician pero tienen características muy importantes entonces ¿qué se debe hacer ahí? ¿colocar en prueba al trabajador o descartarlo de una vez? Gracias bueno mira si vos ya contrataste a alguien ya hiciste todo el esfuerzo de contratarlo lo has estado entrenando has estado trabajando con vos eso que estás describiendo es como un proceso transformacional porque hay comportamientos y actitudes que uno tiene que es muy difícil cambiar porque a veces uno simplemente piensa que está haciendo las cosas como son y no se da cuenta que está impactando negativamente a los otros eso es difícil o sea cuando uno tiene que pensar cómo organizar el pipeline de producción cómo hacer los negocios cómo gestionar la plata y además ayudarle a la gestión a cambiar y a crecer eso es un trabajo súper teso yo te recomendaría que busques ayuda es decir hay gente de comportamiento cambio comportamental ¿cierto? mézclense con la gente de las ciencias sociales o sea vayan a los lugares donde hay psicología antropología miren qué opciones de coaching transformacional hay en la ciudad que les puedan ayudar con eso porque la única forma en la que vas a poder hacer esos procesos es dedicándole tiempo porque esa persona que está en tu equipo que tiene una actitud que no es tan conveniente puede que ni lo sepa puede que ni lo entienda puede que piense que al contrario su actitud es la correcta y la de los otros es el problema y hacer que todo eso se visibilice eso es súper difícil y son conversaciones muy incómodas y muy difíciles o sea es lo que yo les decía al principio los algoritmos son lo mejor cuando ya uno se siente que es intentar con la gente como yo terminaba el día y era pero que cansancio lo único que he hecho es hablar con gente de cosas en las que hay que cambiar y me hubiera sentado a programar y hubiera terminado más tranquila entonces si o sea o si estás dispuesto y tenés el tiempo la honestidad hay algo en la cultura colombiana y es que somos como muy amables y como que no somos capaces y y a a a No es el momento. No. It's not like telling a white lie. It's like say what you mean. Your actions and words align. Those are things that I think serve any team. But it starts with the leaders. Do you know what you want to do today? Do you know what you want to be in six months? I think if you can hold that, you can communicate it and bring more team members in that will work with you on that vision. I think that's a very learnable skill. y hay muchos recursos que te ayudan a hacer eso. No es como que nos nacimos con eso. Gracias. Bueno, ustedes nos dirán si hay más tiempo de preguntas o no. Dependemos de la organización. Faltan 10. Cinco minutos más de preguntas. Listo. Cinco minutos más de preguntas. Natalia, Joseph, muchísimas gracias. Miren, yo trabajo en un colegio y me parecería muy importante poder contar de alguna manera con una videoconferencia de ustedes, con una participación, porque yo sé que motivaría mucho a los estudiantes, a los padres de familia y cambiaría un poco la visión a veces reducida que tienen los padres de familia, nosotros mismos como profesores, al pensar que porque estás pensando en un juego, en diseñar un juego, estás perdiendo el tiempo. Me gustaría saber si existe esa posibilidad de que podamos contactarnos, como te decía, por videoconferencia, por videoconferencia, como sea. Gracias. Sí, yo creo que la forma más fácil es buscar a Joseph Olin o a Natalia Álvarez en LinkedIn, nos pones un mensaje y es parte de las cosas que Pickpock quiere estar haciendo en la ciudad. De hecho, pues estamos ubicados en Medellín, con más facilidad lo hacemos en algunos lugares en Medellín, pero es parte de nuestros compromisos también mostrar otras posibilidades. Y muchas gracias por la invitación. Nos buscas, nos pones un mensaje y nos ponemos en contacto. Gracias. Yo creo que una otra cosa es, me encantan las posibilidades de Minecraft. Minecraft es una buena introducción de programación y es un puente increíble para videojuegos y niños. Porque la mayoría de padres, we don't have time. I can't play everything. I can barely play the games that we make. So, getting parents to understand children and children to understand how to work collectively, Minecraft is a really brilliant tool. And the best thing as parents, I think that is if you can have your child build in either Roblox or Minecraft with other children in your place, you'll see real differences over a course of a couple of projects. And it's true within an Ambiente de Collegio. It's having them work together on one thing as opposed to seven children working on seven different things. And that's something that Minecraft is very easy to adapt. And we're happy to help with those things. We're both teachers at heart. Buenos días. Buenos días. Bueno, respecto a una de las preguntas anteriores sobre las personas que no encajan en los trabajos, pues también no hay que descartar que a veces pueda tratarse de algún tema de salud mental, autismo, trastorno de déficit de atención, en fin, hay muchos. Dicho esto, ¿cuál es el papel de ustedes o cómo ven ustedes el tema de salud mental? Y pues, si existe, ¿alguna vez han tenido la oportunidad de trabajar con personas autistas, con trastorno de déficit de atención o por lo menos extremadamente introvertidas? Sí, la salud mental es un tema súper recurrente en el estudio. Nosotros tenemos, este año hemos tenido una serie como de cinco conferencias de salud mental, justamente para empezar a visibilizar al menos el vocabulario en términos de varias de las enfermedades que has mencionado. Porque parte de lo que nos pasa en la sociedad colombiana es que todavía la salud mental es un tabú. Hay muchos momentos en los que si usted dice que va a ir al psicólogo, está loco. Es como, ¿yo por qué voy a ir a hablar de mis problemas con alguien que no te tengo confianza? Y nosotros sabemos eso. Y para lograr, digamos, la seguridad psicológica en el estudio, necesitamos que quienes tienen un diagnóstico ya se sientan cómodos diciendo, como, mira, yo tengo déficit de atención, yo no puedo estar en una reunión atento más de 25 minutos. Si me quieren en la reunión, entonces hagamos 25 minutos, hacemos un break de 5 minutos y continuamos. Pero justamente eso necesita mucha confianza, mucha transparencia y mucha tranquilidad para poder hacer eso. Entonces en Pickbook sabemos que es súper relevante, tenemos una serie de actividades asociadas con promover al menos la discusión de la salud mental y tenemos, digamos, cuando pasan esos problemas actitudinales, el acompañamiento no se hace solo como desde producción y desde lo que hay que hacer, sino que lo hace también un profesional de la salud mental, que hace un plan de trabajo con la persona, que está, digamos, en la situación particular, porque a veces hemos encontrado que lo que hay es un diagnóstico que no se ha comunicado y hay unas necesidades que no están satisfechas, como esa que te mencionaba del déficit de atención. Entonces sí, nosotros somos conscientes de eso y sabemos que para hacer lo que queremos hacer, sí o sí tenemos que tener un compromiso con la salud mental. Tenemos personas en el equipo con déficit de atención, medicados, tenemos con depresión también diagnosticada y sí, hace parte de la vida y hace parte del trabajo. Súper, muchas gracias. Muy buenos días. Mira, yo pues no estoy un poquito de acuerdo que es salud mental, porque todos tenemos un síndrome, lo que pasa es que no lo conocemos. Yo lo he vivido por experiencia propia desde mi hijo que nació, que tenía supuestamente déficit de atención y resulta que tenía síndrome de Aspenger y resulta que en los colegios, o sea, vengo trabajando eso desde kinder prácticamente, fui a médicos, a psicólogos, a psiquiatras y ellos están más locos que todos, carajo, porque lo único que hace un psiquiatra es diagnosticar droga, eso no funciona para nada. El psicólogo está más desubicado que el carajo, porque hay psicólogos que ni siquiera tienen hijos, o sea, fui a los mejores neodiopediatras y me dijeron que mi hijo no, que no, que lo metiera a un colegio especial y todo, resulta que mi hijo es el mejor del colegio, quedó entre los mejores 50 IFES de Colombia y habla tres idiomas y él me dijo que no podía ni hablar. Entonces, la perseverancia de nosotros, lo que pasa es que aquí no hay quien, el gobierno ni nadie tiene, la verdad no lleva eso, hasta que no le pase uno y trabaje en eso nadie sabe qué pasa, todo el mundo cree que es que el hijo es cansón, no, tiene algo, tiene un síndrome Aspenger, puede tener algo muy bajito y uno dice que si no, ojalá, es mejor atajar que no arriar, pero aquí ningún colegio está capacitado para eso, mi hijo siempre ha querido estudiar el diseño de videojuegos, o sea, software, no hay aquí, aquí lo único que hay es la Manuela Beltrán, Compensar y algo de Unicolombia, de la Cámara de Comercio, pero son universidades que uno en realidad no está preparada para eso, entonces, ¿qué tiene que hacer uno como padre para que eso? Metelo a la Universidad de los Ángeles, a estudiar sistemas, a estudiar un poco de materias que no tienen nada que ver porque todo el sistema de educación de nosotros es terrible, cálculo uno, cálculo dos, cálculo tres, cálculos renales, biliales, que no sirven para nada porque ellos ya saben para dónde van y luego cuando acaben de hacer una maestría, hay sí en software o eso, desarrollo de software, o mandarlo a Berkeley, a otras universidades, entonces, si los chinos hoy en día tienen el mundo en las manos, tenemos que nosotros los antiguos, los viejos también y las universidades y los colegios prepararnos para eso, no decir no vayan para el psicólogo, el psiquiatra no, tenemos que tener profesores capacitados para eso, muchas gracias. No, muchas gracias por compartir su experiencia y pues yo creo que todos tenemos puntos de vista diferentes, pero pues la única respuesta que tengo a todo lo que usted ha hecho es que el mundo es muy grande, si su hijo tiene ese talento enorme y aquí no tiene el ecosistema que le ayude a desarrollar todo el talento que tiene el mundo es muy grande y hay muchas posibilidades y muchas felicitaciones por lograr lo que ha logrado como papá, o sea, un trabajo increíble. Gracias. 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 Gracias.